Amigos estilócratas, ustedes saben muy bien que la principal hormona masculina es la testosterona. Y hay que tener suficiente testosterona en el organismo para que funcionen bien todas nuestras demás hormonas, para que haya una sinapsis entre todas nuestras redes que están en el cerebro y nos ayuden a ser mejores hombres en todo sentido. La testosterona no es solamente para el sexo. La testosterona es para ser hombres de valía, para tener la mente siempre abierta, para saber escuchar, para tener valor para todo, para tomar mejores decisiones. La testosterona es una hormona muy importante para nosotros los hombres. Les vamos a decir cuáles son los ingredientes con los que pueden ustedes aumentar su nivel de testosterona. Yo soy Ricardo Domínguez y estamos en este, su canal de Estilocracia. La testosterona es la hormona principal del metabolismo masculino. Ayuda a regular todos los procesos del organismo y además rige el englozamiento de las fibras musculares del vello facial y la virilidad. Es importante cuidar los procesos hormonales para tener una buena salud. Por distintos motivos, los niveles de testosterona bajan. Sin embargo, también es posible aumentarla. Y en este video te vamos a explicar cómo hacerlo. Estas son las formas en las cuales puedes aumentar los niveles de testosterona para tener un nivel óptimo en salud e imagen. Recuerda que el aumentar los niveles de testosterona ocasiona un rápido aumento de la masa muscular y de la vitalidad. 1. Haz ejercicio. Principalmente levantamiento de pesas. El ejercicio no solo te previne de muchos males, sino también provoca un aumento de testosterona. Un estudio reveló que los hombres que practican un deporte o entrenan, tienen más testosterona que los hombres que no hacen ejercicio. El levantamiento de pesas es un entrenamiento de resistencia que a corto y largo plazo aumentará tu testosterona. 2. Ten una dieta de proteínas, grasas magras y carbohidratos. Pero no te olvides de los alimentos integrales. De ser posible, evita los azúcares en abundancia y las grasas saturadas. Lo que comes tiene un gran impacto en la producción de hormonas. Por ello, vigila que tu dieta tenga proteínas y vegetales. 3. Relájate. Trata de estresarte lo menos posible. Las afecciones psicológicas y emocionales repercuten a nivel biológico. El estrés eleva los niveles de la hormona cortisol que reduce la testosterona. El alto nivel de cortisol también puede incrementar el almacenamiento de grasa corporal dañina alrededor de tus órganos. Estos cambios pueden afectar negativamente tus niveles de testosterona. Duerme lo necesario. Un buen sueño es aquel que nos permite levantarnos sin cansancio. Por ello, tener un sueño de alta calidad significa una mejor salud y, por supuesto, una estabilidad hormonal. Estudios revelaron que quienes dueren de 4 a 5 horas por noche reduce un 15% del olivo en los niveles de testosterona. Asegúrate de obtener la cantidad de sueño suficiente para mantener tu nivel de testosterona muy saludable. Toma suplementos de minerales y vitaminas. Si el trabajo o los estudios muchas veces te impiden tener una dieta saludable, te recomendamos que ingieras suplementos de zinc y vitamina B que, según los estudios, aumenta la calidad del esperma en un 74%. El zinc también aumenta la testosterona en atletas y aquellos que tienen deficiencia de zinc. Testosterona para los hombres con estilo. Estilócratas, aumenten sus niveles de testosterona. Si les gusta lo que dijimos, si les parece adecuado, compártanlo con sus amigos, súbanlo a sus redes y, por lo pronto, les agradezco muchísimo su atención y espero verlos en la próxima. Muchas gracias.